Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, hoy os voy a traer un mazo de Nigromante de reanimación basado en las cartas como podéis ver aquí, Mordekai duelista eterno el 7-7 que puede estar todo el rato en la mesa, muy molesto, llevamos dos platas para la Muz para poder reanimar algo fuerte por si tenemos mala suerte y no nos robamos el Mordekai, la madre de Nekodragón para resucitar y lo más extraño de esta lista es que hayamos un par de ferry para intentar jugarla en turno 10 y con un Mordekai en mesa hacer 21 de daño, 21 o si lo evolucionamos pues 27 pues vamos a ver cómo funciona esta lista de reanimación, la mejor lista de Nigromante realmente tampoco es que Nigromante tenga ahora una lista muy muy poderosa pero la lista de Arcus creo que es mejor que esta, no obstante vamos a jugarla un ratito, vamos a echar dos o tres partidas, depende de lo largas que sean y a ver por lo menos salen unas partidas chulas, vamos a por ello vamos a ver, me lo quedo todo, todo el robo y lo necesito así podemos controlar la mesa un poquito vale tenemos esto, luego tenemos esto vale de turno, eso es muy bueno igual esto que me la robo igual descartarme nada ahora mismo las cartas de la mano me sirven todas con esto me puedo descender con esto sigo robando me diría la robo utilizando vuestro parte, os puedo caer un momentito vale eso no resucita en nada ahora mismo tontería que la evolucione puedo incluso quitarme esta, perfecta, porque ahora mismo no ha ganado me ha quitado ya vamos, ya he entrado ahora podemos jugar necromante más frank pasa que con la necromante a ver que me quita mmm no se si se lo vuelve una porque voy a dar pusa la marioneta la pausa va gaza la marioneta yo me llevo la carta igual vamos a ver 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 bordecai podemos jugar esto y evolucionarlo no sobrevive pago la carta ahora juega más serigüencio si siempre que le evoluciono para traer algo, vale, que no hace falta que traer nada, pues no le evoluciona pero, serigüen es muy bueno porque en turno 7, ya juega el juego de Mordechai a ver que esta seguramente le matare un poco para generar un robo vale no es lo menos del mundo a mi no 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 vamos a jugar Mordech más el Andrarthus por ejemplo que se queda guay me presionó me presionó mucho me está haciendo mucho recurso eh es cierto que estoy un poco puteado esto me da ya los dos me puedo matar es que esto creo que es muy bueno esto creo que es muy bueno Es cierto que no me va a partir hasta turno 10, pero bueno, tenemos las Fran. Las Fran estas son buenas. Tiene 20 de vida. ¿Qué me putea? Pues el hechizo de 3. Oh, pues es malo, eh. Es bastante, bastante malo. ¿Mantaremos de Kaino? Va a intentar matarme sin turno con Noa. Hostia. Pues yo no tengo nada para curarme. No tengo nada para curarme. Son 8, esto no se va a activar. Porque... No me va a sacar nada más fuerte. Vamos a ver. Puedo directamente pegar aquí. No va a sacar. Si tiene Noa, me puede matarlo. Lo que pasa es que he usado muchas marionetas. No debería tener un par de marionetas en la mano. He usado un montón. Yo creo que se tiene buena la limpia. A ver si puede matarme. Tiene... Tiene Noa y toda la marioneta. Ah, posiblemente pueda jugar a Orchis. Y ganar marionetas. Entonces hay así no atar ya si es seguro. Aun así me puede dejar a 8. 8. Si tiene Noa me mata. Más que probablemente. Si no me ha atacado ahora mismo en la cara. Significa que no tiene Noa en la mano. Así que tenemos algunos. ¿Qué está contando? mooditos. Esto es tan bueno, este tipo de mazo. He hecho con guardias. He hecho con guardias defensivos. También sería bien ahora un poco de bueno. Esos bichos lo bueno es que solo pegan de 1 Así que si no se los mato Es lo típico Juegas protobammus Dándole marionetas para que te mate con Noah También es cierto que Si dejo bichos en mesa Él se los va a poder hacer con Noah Me voy a sacrificar a este bicho Y Esto no le sirve para nada Que me cura Yo creo que esto me compensa Es cierto que gana uno de daño Pero yo me cura otro Aprobadas Ah es que hace él Si no me limpia Todo esto Es cierto que todos mis bichos van a atacar 3 veces Y lo puedo matar Y si no pues juega el W Daño no tiene para matarme Tengo 12 de vida Y si me lo mata me puede hacer 11 Me pegaría todo en la cara Si me hace 11 me pega todo en la cara Yo ahora lo mato Estoy llevando a lo contra Noah Y jugando 9 No hay trato No, no sé si lo mato A ver que No, no hay trato A ver que Naci No rio Sí No No ya la tarde. Ah, llame a comer. Esto tiene que ser, ¿no? Esto. Lo maté. Me gasto muchas marionetas. Vale, pues si no me mata ahora, lo mato. ¡No! ¡Mole mía! Está guapa la partida, está guapa. Vale. La venganza cuando el Rune va. Esto me lo pegué. Esto me lo pegué. Y esto me lo pegué. Hay que tener más suerte esta vez con el Mordecae. Somos los primeros, que son muy buenos contra Jiménez. Un turno antes, que no te atiras, ¿no? Vale, por lo menos podemos sacrificar un protobás. Algo, algo. Me quedará un coste abajo y me derrobo. Pero no se puede pedir todo en esa vida, ¿no? Me dejar. Me dejar. Que es mejor robar. Pues... Ya tengo que usar esto porque... El golem... El golem... El daño, el daño, el daño. El daño está al menos. Y bueno... Ya sé que por lo menos en turno 8 te puedo tirar un protobás. Vamos. Que también se ha ganado la mano del mundo. Pero... Ya te lo puedo tirar. Ya podamos... Podemos poner un bicho gordo, ¿no? En turno 8. Ostia. Mucho más gordo. Esto me lo vamos a matar. Bueno, me voy a pegar la cara. No, 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 no. No, no. Podemos limpiar. Podemos sacar cartas. No, no. Ya te puedo. Tú no siete protobas. Eso es que ahora. Tú no siete protobas, tú no ocho protobas. O sea, tiene que ser nuestra jugada. Ahora podemos jugar André Fuss. Más franja. Ahora voy a pegar la cara. Vale, lo hay. Ah, no se complica Así queda mi arma del bicho Vale, vamos para... Esto Lo bueno es que ahora cuando evolucionamos esto Puedo usarla como personal al mismo tiempo Es cierto que no vamos a empezar a reanimar ¿Vale? Pero vamos a empezar a reanimar Vamos Son... Fuertes A la mano un poco de nieve lo tienen Vamos No juegan nada más con el signo de evolución Otro juego Y he atacado Por correr No creo que sea importante ese punto de daño Pero... Eso es por correr Estoy emocionado porque me están empezando a salir las cosas de la partida Y estoy ya corriendo... Tranquilidad Tranquilidad Vamos a... Vamos a... Calmarlo Ya está Calmao Me va a quemar el tío Me va a quemar el tío Una carta y todo Tendré mala suerte Sonar lo menos del mundo Pero ahora jugamos a esto Esto es... Esto es... Esto es... Si, porque me ciclo Normalmente me conviene Y podemos jugar otro Con... Ahí no sé hasta qué punto La... Eso ya me ha jugado Vamos a sacar otro Lo que es que se hace una carta Lo que es que se hace una carta Lo que es que se hace una carta Vale... Eso es bastante malo haberlo perdido Pero bueno Podemos jugar esto Y esto Esto es tontería Porque vamos... Esto va... Esto va... Esto va a matar a algo Robar Vale... Vamos a quitarnos esto Un poquito Cierto mira que mal no? Pero si robo mucho Mordecai Ahora podremos jugar Mordecai Tradearle la quimera Y ver si no me muero Si tiene la quimera ahora Me mata el 8-8 Pero posiblemente yo muero Vale... Vale... Era más que posible... Que pasaba eso? Vale... Como esto? Porque no hay ninguna forma de reanimarlo, no? No... 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 Pues habéis visto lo que pasa, ¿no? Dos partidas seguidas No es un mazo muy aconsejable de jugar Pero bueno, hemos conseguido una más partida Realmente yo a este mazo No le doy un win rate muy alto Con el meta actual Así que creo que ha quedado el video chulo Así que lo voy a dejar aquí Si os ha gustado, podéis darle a like Podéis suscribiros para hacer cuando subo nuevos videos Y mucha suerte en vuestro camino a viajaros Adiós